No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dios de la esperanza, te damos gracias por ser la luz que ilumina nuestros corazones y nuestro hogar, y por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, luz llena de gloria y poder, luz no impregnada por el pecado ni la muerte, luz que guía a tus pueblos y naciones, danos el valor para enfrentar y vencer la oscuridad de este mundo, sabiendo que Cristo resucitado trae luz y vida para todos. Amén.